Y aunque en el infierno me suelo quedar Me estoy derritiendo, me empiezo a quemar Con las uñas de los dedos arrancadas por los nervios Solo queda el recuerdo y me siento vacío sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo pensando que no tengo remedio sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo llorando por ti, sigo llorando por ti Mirando condena en esta soledad Como una sirena que no tiene mar Con los trozos de un espejo esparcidos por el suelo Solo queda el reflejo porque sigo vacío sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo pensando que no tengo remedio sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo llorando por ti, sigo llorando por ti Y aunque estoy solo ya no siento miedo Si me despierto, si me despierto, me vuelvo a dormir Muerto de frío, me quemo por dentro Sigo llorando por ti, sigo llorando por ti Con las uñas de los dedos arrancadas por los nervios Solo queda el recuerdo y me siento vacío sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo pensando que no tengo remedio sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo pensando que no tengo remedio sin ti Sigo llorándote, sigo esperándote Sigo llorando por ti, sigo llorando por ti Sigo llorando por ti, sigo esperándote Gracias por ver el video